Hola, quiero darte la bienvenida y antes de proceder al video que has venido a ver, quería recordarte que te suscribas al canal, que actives la campanita y que nos des un like. No sabes lo que nos ayudas con eso para que otras personas puedan ver este video. Dios te bendiga. Este día vamos a hablar de cómo enfrentar el pánico. Una cosa es cierta estos días, y aún muchos especialistas alrededor del mundo concuerdan que esto que está sucediendo es algo que no hemos visto nunca en nuestra generación, la escala en la que está afectando a toda la humanidad. El grado con que esta pandemia supuestamente se está propagando entre todos los países del mundo no es normal según la opinión de expertos, ni aún la influencia española se comportó de esta forma. El énfasis en las noticias es en el número total de infecciones y el número de fallecidos, ya sea por país o global, pero no en el número de recuperados que son más numerosas que las muertes. Los medios están utilizando el pánico para subir sus ratings y propagan más las malas noticias que las buenas noticias. No se trata de dudar si es o no cierto que es una pandemia global o no. El virus que está propagándose es verdadero, no hay duda. Más sin embargo, la duda sí puede albergar en el énfasis que se hace sólo en lo negativo y fatal en los noticieros oficiales. Como hijos de Dios, tenemos que tener siempre en mente que en nuestro caminal Él ha prometido estar con nosotros. Lo que sucede muchas veces es que nosotros persistimos en el temor porque nos olvidamos que la promesa del Señor es fiel y firme. Él cumplirá lo que nos ha prometido en su palabra, pero muchas veces a causa del temor y del pánico no lo podemos ver allí a nuestro lado. La Escritura nos dice en Isaías 41.10 No temas que yo estoy contigo. No desmayes que yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hagámonos la pregunta y analicemos. ¿Qué es el pánico? Es miedo muy intenso y manifiesto, especialmente el que sobrecoge repentinamente en una situación de peligro. Un ataque de pánico es una intensa ola de miedo caracterizada por un inesperado, debilitante e inmovilizadora intensidad. Los ataques de pánico a menudo golpean de la nada, sin previo aviso y a veces sin un desencadenante claro. Incluso pueden ocurrir cuando estás relajado o dormido. Ahora, ¿qué es el temor? Es el miedo que surge con la amenaza de sufrir daño, ya sea físico, emocional o psicológico, así sea real o imaginario. Si bien, tradicionalmente se considera una emoción negativa, cierta clase de miedo en realidad cumple una función importante para mantenernos a salvo. Ya que nos moviliza para enfrentar el peligro potencial, es sentirse amenazado por algo. Debemos reconocer que hay dos clases de temor que debemos aclarar el día de hoy. Hay temor que es maligno o dañino, y hay un temor que es bueno. Un ejemplo de un temor maligno sería sentirse atemorizado de algo y sentir que ese daño nos va a alcanzar. Y perdemos la paz, perdemos el sueño y la calma en nuestra vida. Como el que está sucediendo y estamos experimentando en estos días que nos deprime y afecta nuestra salud. Y también existe el temor de Dios, que es reverenciarle, reconocerle por quien Él es. Respetarlo porque es un Dios de justicia. Ese temor no significa que le tengamos miedo, sino que lo que significa es que lo reverenciamos y lo respetamos porque Él es el creador del cielo y de la tierra. El temor que mencionamos primero, que es el malo o dañino, no viene de Dios. Es más, la Escritura nos dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de poder, de amor y de buen juicio. De acuerdo a Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. ¿Sabías tú que el temor es una actitud que se aprende desde muy temprano en nuestras vidas? Y muchas veces dejamos que nuestra imaginación amplíe el nivel de ese temor. Y como un caballo desbocado, nos lleva a lugares donde ya no sabemos qué hacer, cómo actuar, cómo salir de allí, y nos atrapa. Ese es un miedo malo, un miedo negativo. Otro factor que puede contribuir a sentir temor y pánico es la duda. Si dudamos de Dios, no te voy a mentir. Entonces, sí tenemos razones para sentir temor. Si sentimos duda de que Él nos ama, de que Él nos ha perdonado, estas cosas, mi querido hermano y amigo, hace que ese temor nos sofoque el pensamiento y nos hace sentir perdidos, al grado de enfermar, de perder la habilidad de pensar y actuar correctamente. No debemos permitir que esa clase de temor domine nuestras vidas, porque nos ciega, no nos deja ver las cosas con claridad y puede llegar a afectar nuestra salud. Nos puede infundir el pánico y la ansiedad y hasta un colapso nervioso, un paro cardíaco en última instancia, porque se apodera de nosotros y cierra por completo nuestros sentidos. Quiero que entendamos una cosa, y es que mientras que nos enfoquemos más en ese temor, en eso que nos atemoriza, y entre más tiempo invirtamos en ello, mayormente afectará e influenciará nuestra vida. Para poder nosotros cambiar esto, entonces debemos de cambiar nuestro enfoque. Necesitamos cambiar ese enfoque del temor y enfocarnos en Dios, que todo lo puede, que todo lo sabe y todo lo conoce. Debemos de enfocarnos en el arma más poderosa que tenemos en nuestro arsenal para librar esa batalla con el temor, el miedo y el pánico, y esa arma es nuestro Dios. Él nos dará la victoria. Es aquí cuando nuestro enfoque debe ser lo que leímos en Isaías 41.10, que decía, No temas. ¿Por qué razón no debemos de tener? Porque dice el verso, que yo estoy contigo. ¿Quién es yo, sino Jehová de los ejércitos? Y nos continúa diciendo el versículo, no desmayes. Para no desmayar, debemos de cambiar nuestro enfoque del temor a nuestro Dios que está con nosotros, porque Él nos guarda y nos protege. Y continúa el versículo, que yo soy tu Dios. Hermanos, el ser supremo más poderoso que existe, entonces, ¿por qué temer? Y termina diciendo el versículo, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Podemos ahora entender un poco más con claridad a quién tenemos a nuestro lado? Si es así de importante esa promesa, pensemos, preguntémonos, ¿creemos en nuestro corazón que Dios cumple su palabra y sus promesas? Sí, entonces Él nos dice, no temas. Así de simple. Depositemos nuestra confianza en su poder, en su amor, en su guianza y en su protección. Si tú le has rechazado en el pasado, si tú has rechazado su salvación, si has rechazado su sangre, entonces sí tienes por qué preocuparte. Y te aseguro que no sentirás la protección que el Señor nos ha ofrecido. Necesitas poner en balanza tu vida y la apreciación de todo lo que te rodea. El amor de tu familia, el amor de tus hijos y de tus seres queridos. ¿Quieres que tanto tú como ellos estén bajo la protección de nuestro Señor? Señor, yo te invito a que este día encares esta realidad. No tienes por qué sentirte solo en este pánico. O sentir temor. Cuando lo puedes depositar en las manos milagrosas de Dios. Y tener tu vida asegurada. Y así tú puedas ser la vía por la cual tus familiares también encuentren cobijo y protección en medio de toda esta incertidumbre. En su grande amor y misericordia, el Señor nos promete. ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? ¿Recuerdas la historia de la resurrección de Lázaro? Esa fue la respuesta de Jesús al sentimiento de tristeza, de dolor y de incredulidad de Marta y María, sus hermanas. El Señor les dijo que creyeran en su corazón. Quiero contarte esta pequeña historia. El famoso comandante de tanques del ejército americano en la Segunda Guerra Mundial, el general George Patton, dijo, El coraje es el miedo que aguanta un minuto más. Si cedes a tus miedos, estás en el camino de la derrota. Si en cambio te mantienes firme a pesar de tus miedos, estás en el camino hacia la victoria. Tú y yo nunca debemos olvidar que no estamos solos en la batalla, mi querido amigo y hermano. Con el poder de Dios de nuestro lado, no podemos ser derrotados. En medio de todo esto negativo que nos rodea, la diestra de Dios está a nuestro lado. No hay que temer. Entonces, en conclusión, ¿cómo podemos enfrentar el pánico? Primero, quitando nuestro enfoque en el temor y en el miedo y en el pánico y enfoquémonos en nuestro Dios. Y segundo, creamos y confiemos en sus promesas porque Él nos dijo, No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Dios, nuestro amoroso Dios, este día nos acercamos al trono de tu gracia para pedirte que nos perdones y que borres de nosotros cualquier duda que empañe nuestros ojos. Ayúdanos a que nuestra mirada vea más allá del temor que nos rodea y que nos hace sentir al escuchar todas estas malas noticias y podamos enfocarnos en ti, que tienes el control de todo lo que acontece a nuestro alrededor. Ayuda a nuestra incredulidad y así podamos ver la diestra de tu mano a nuestro lado, que nos infunde paz y nos infunde seguridad. Te lo venimos a pedir humildemente a través de los méritos de Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén.